No puedo que te hayas quitado el libro. Ese traje es indecente. Trátenlo bien conmigo. Hazme la línea del ojo. Me tembla la mano. Supongo que le habrás adelantado algo sobre ella. No me atreví. Y te iba a ser más fácil si ustedes me vieron. Ya está. Ya está. Hola. Hola. Permiso Juan, te presento a mis hermanos Yaya, hola, mucho gusto Igualmente Y mi hermana mayor, Lila Mucho gusto Igualmente Tome asiento, por favor Muchas gracias Juan Lucha, ¿qué tal? Gracias Voy a poner en agua las flores Permiso Juan, ¿quiere un poquito de queso? Muchas gracias Un poco de vino Gracias ¿Quieres fumar? No, no, no gracias Adelita no ha querido contarnos casi nada sobre ti ¿Es verdad que trabajas de cajero en un banco? Justamente Ah, o sea que millones y millones pasan por tus manos todos los días Qué bonito trabajo Juan es canción de natación Ah, así que ya conoces la playa de la postadera naval Aprendí a nadar ahí Ah, o sea que usted es de aquí De Talcahuano Sí, sí De hecho recuerdo cuando era chico Venía acá al huerto de ustedes A robar peras Pero siempre me quedaba afuera la casa y la contemplaba Era una casa tan grande Tan sola Era como estas casas de películas de terror Y me da un miedo Pero ya no me da miedo Ya no le da miedo ¿Cómo quiere que le creamos? No hay ningún hombre en este pueblo que se atreva a acercarse a nosotras Todos conocen la historia y nos tienen miedo Con tanto Sí, ya conocía la historia también Pero Fue un accidente, ¿no? Por favor, cuéntenos ¿Qué dicen de nosotras? Dicen que Después de conquistar a una Sus novios Ya saben Conseguir a una Intentaron conseguir a la demás Y que a usted Por defenderse Mató al novio a su hermana Y que usted también Por defenderse Mató al novio a su hermana Pero Por lo mismo Sabemos que fue un accidente, ¿no? Igual es una desgracia que haya muerto aquí mismo Bueno Ni Carlos nunca Nunca habría hecho eso Él me amaba Bueno Déjeme que le explique Aquel desdichado día Entró de noche mi Jorge Era mi novio Y tal vez pensó que podíamos Usted sabe Antes de casarnos Sentí un ruido aquí abajo Bajé las escaleras y ¿Qué fue eso? Nada No se preocupe Es mi hermana menor Bueno Permiso Voy a darle de comer a Mi hermana ¿Por qué grita? Tiene hambre Ya, pero eso no hay hambre Eso no hay hambre Ah, es que No te conté Es ¿Está loca? No 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 Nació de forma Nada Para preocuparse Tiene margen Es su hermana ¿Se encuentra? Yo diría que es más bien torpe Torpe, pero tratable No, yo me refiero a la que grita Es usted un poco curioso, joven Pero todas las familias Tienen sus lacras Usted comprenderá Mire Si viene alguien de afuera No le vamos a mostrar la población Sino el guacar o la costadera Quítate de ahí Quiero sal y maña Degenerada Un coñac Joven ¿Quiere un coñac? Anda a buscarte la botella, coñac Adela, por favor, acompáñala Vamos Silencio ¡Cállate! Voy a decirle algo ¿Puedo confiar en usted? Sí, sí, por supuesto No le contará a nadie Lo que voy a decirle Pero Bueno Pero primero Díganme Usted Quiere verdaderamente Adela No me menta Puede ser una pasión Un deseo Nada más Pero el amor Es más que un deseo carnal Es la integración total De dos seres Mire Nunca He querido a nadie Tanto como Adela Adela es joven Pero vacía Por lo demás No es virgen Yo la vi Haciendo el amor Con un marinero desconocido Entre los árboles del huerto Y yo creo Que una mujer Que no es virgen No es lo más apropiado Para usted Y yo Sí que soy virgen ¿Y qué le parecen los vestidos? Están bonitos los vestidos ¿Le gustan? Son bordados a mano Claro que los más bonitos No los ha visto nadie El mío y el de Lima El mío es mucho mejor A pesar de ser más sencillo Pero dejemos que él decida Cuál es el más bonito ¿Yo? Sí Pero yo no sé nada de esas cosas Pero no importa Nosotras se los mostramos ¿Vamos a probar? Claro Oye Adela Están en tu clóset Acompáñanos Adela ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué? ¿Está todo bien o no? Sí, no hay ningún problema. Nos vamos a casar y nos vamos a ir aquí. No sé nada de traje de novia. ¿Sabes de novia? No. Solo sé, dime. ¿Yo soy tu novia? No. Eres mi amor. ¿De veras? Mi amor. Tú me gustas. Quiero casarme contigo. Irme muy lejos de aquí. Sin problemas. Hay un problema. Con lo que tengo ahorrado no nos alcanza ni a llegar a Buenos Aires. ¿A Buenos Aires nada más? Ni siquiera eso. Ni entreno. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Ni siquiera eso. ¿Todo? ¿Cualquier cosa? ¿Qué? ¿Qué? Sí, muy bien Muy bien Tú trabajas en un banco Y nos vamos a ir para siempre Y yo sé que es difícil para ti Pero si ponte que sea lo bastante que a ti De ahí lejos, de ahí lejos De ahí lejos De ahí lejos Ponte que tiene que haber una manera De hacer lo simple ¿Pero robar? Amor Yo no sé Y yo no sé Si tú quieres que tránsicamente Robar en un banco Y te robar en la casa El banco no se va a arreglar Si te llevas en cuenta No hay ganas de pie Y en cambio no se lo No hay ganas de pie Bien Sim No hay ganas de pie Si tú me juras que lo vas a hacer, yo te juro que esta misma noche te espero aquí sin traje de novia, sin nada. Si tú me juras. Si me dices que sí, yo te digo que sí. Si me dices que no, yo te digo que no. Me pareces distinta. Soy distinta. Podría haber tenido una docena de amantes, pero no te he esperado. Y todas las noches sueño que tú y yo estamos juntos, tan cerca que siento tu piel ardiendo. Tu espalda, tu curaazo, empapados en transpiración. Tu pierna entre medio de las mías. ¿Y? ¿Qué le parece? Se ven bien. Papá, ¿qué está haciendo aquí? ¡Vayas a su pieza! ¡Vayas a su pieza! Papá, ¿qué está haciendo aquí? ¡Vayas a su pieza! Parecen, parecen faltando, ¿no? Eso es lo que parece, ¿no? Si yo, si yo estuviera borracho, yo creería que son visiones, ¿no? ¿Que estuviera borracho, papá? Ya, pues, ya. Ya, desgraciadamente no estoy borracho, ya, ya, ya. ¿Qué llevas en la maleta? No, en la maleta no llevo nada. No, 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 no. Me voy. Un barco sale a las nueve. Yo no quiero estar en la maleta. ¡Vayas a su pieza! 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 Y ya me sacaron un pie. No me lo consiguió, ¿no? ¡Vayas a su pieza! Ahora, ¿eh? Pero guarde lo haces, ¿eh? Pero guarde lo haces. En mi novice. No, 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 ya, 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 ya. No, no, déjame. No, 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 no. Ah, sí lo sé, ¿eh? Yo sé que... Todas las noches entro un piquito. ¿Ha visto alguno, papá? No, no lo he visto, pero lo oigo. ¡Y la otra a usted! ¡Y la otra a usted! ¡Como mueven! ¡Y la junia mientras hacen! Ni los aullidos de Teresa, no los escuchan. ¡Teresa no! ¡Teresa! Teresa no. No aullo. Teresa no. ¡Papá! ¡Ya! ¡A Teresa! ¡A Teresa! ¡Ella no aulla! ¡Ella es la única buena! ¡Ya! ¡Ya! ¡A yo y Teresa! ¡No! ¡No! ¿Y nosotras? ¿Usted? ¿A ella no me quieren? No, no me quieren. Pero la culparía porque la ejemplamos sin cartón. ¡Ya! ¡Ya, papá! ¡Vaya a acostarse! ¡Vaya a acostarse, papá! ¡No va a ir a ninguna parte porque no va a durar mucho afuera! ¡Ya! ¡No, no! ¡No! ¡Refero morirme! ¡Refero morirme! Antes de ser una sombra de lo que soy ahora. Yo estoy mortificando a Teresa, mierda. ¿Ah? Yo me voy. ¡No, papá! ¡Ah, no! ¡Suélteme! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ay, suéltese! ¡Devolve! ¡Eh! Si no me deje ir. Me mata. Papá, papá, papá. ¿Eh? Ya, tranquilo. Va a hacer lo que usted quiere. Pero primero tiene que despedirse. Sí. Despedece como la gente, papá. Adiós. Adiós, mujer. Adiós. No, lástima que nunca te hayas casado. Ojalá nos veamos un día. En Buenos Aires En Buenos Aires, si puedes elija Puedes ver, en Buenos Aires Ya Puedes seguirme hoy Y tú Lechuza, calculadora Fueron muy largas las despedidas, papá Mire, la hora aquí es, son más de las nueve ¿Nueve? Ya, papá Ya No seas lisa Mañana va a salir otro barco No, 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 yo quiero irme ahora Vamos a la pieza No, no, no ¡Te rezo! Papá ¡Te rezo! Papá, no, venga ¡Te rezo! 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 ¡Ya pues! ¡Te rezo! ¡Te rezo! ¡Te rezo! ¡Te rezo! Disculpe a mi papá Es que tiene arteriosclerosis Le empezó a los 50 Hemos sufrido tanto ¿Usted ve las cosas que dice? Pobrecito Usted me desalma Es que es tan joven Y buen modo Y tenemos cosas en común Nos gusta el mar El agua Las profundidades La sombra Lo desconocido Que se vuelve conocido No tenga miedo Si no me voy a lanzar a sus brazos Tenemos que llegar lentamente Como los punteros del reloj Cuando dan las doce Y bien Que a diez Lo siento Entonces No le interesa Y las miradas que me lanzaba cuando llegó Perdón Perdón, pero Me debió haber malinterpretado Me debió haber malinterpretado Ah Usted es una buena mujer Cualquier hombre estaría Escucho a mi papá La única mujer buena en esta casa Es Tere Es Tere Gracias. 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 El candado está abierto. ¡Mierda! 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 Esa loca casi lo mata. ¡Juan! ¿Estás bien? Ustedes son las feas. ¿Qué? ¡Mierda increíble! ¡Juan! Tuviste relación. ¡Eso es obvio! ¡Míralo! ¡Mierda un degenerado! Ustedes son las feas. Es increíble. Es maravillosa. ¿Se vuelve un ojo? Es maravillosa. Es como mi cargo. Yo la voy a sacar de aquí. La voy a llevar conmigo. Tienes que estar allí. No te la vas a llevar. ¡Juan! 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 ¿Tienes? No lo conozco. No lo conozco. Fue en defensa propia. Fue en defensa propia. Fue en defensa propia. Al principio es difícil. Después una se acostumbró. Los buenos recuerdos ahí. Los buenos recuerdos. Buenos ahí. Los buenos recuerdos. 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 Los buenos recuerdos.